qué tal amigos cómo están como sabemos yuhiro hanma la criatura más poderosa del planeta es capaz de derrotar a cualquier luchador fácilmente sin embargo tengo la ligera sospecha de que yuhiro se encuentra en entrenamiento porque sabe que próximamente necesitará toda su fuerza para una gran pelea y es que tengo la sospecha de que yuhiro se encuentra entrenando para poder enfrentarse a su hijo jack hagma y esto lo digo por su nueva apariencia ya que podemos ver como yuhiro se ha vuelto mucho más ancho y musculoso la herramienta perfecta para enfrentarse a los dientes de titanio de jack y es que si bien según nosotros yuhiro no debería preocuparse ya que la diferencia entre sus fuerzas es muy amplia es muy posible que yuhiro pueda sentir un gran poder que nadie más puede sentir por parte de jack y esto lo lleve a sentir la necesidad de hacer que su cuerpo tenga que entrenar para endurecerse y así poder enfrentarse a la poderosa mordedura de jack y actualmente es posible que yuhiro ya haya terminado su entrenamiento y se encuentra probando los resultados al intentar detener un arpón ballenero directamente con su cuerpo pero ahora dime crees que jack haya obligado a que yuhiro entrenara deja tu respuesta en los comentarios gracias por ver si te ha gustado no olvides suscribirte compartir y sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo chau chau Gracias.